Música Los recursos multimedia son fenomenales en la medida que te permiten acercar a cosas que normalmente el chico no podría ver, ¿no? A veces hay material muy complicado o situaciones incluso peligrosas que el chico no puede ver de forma directa pero a través de los recursos multimedia lo puedes acercar y se puede hacer una idea de las cosas. Pero ya que hablamos de creatividad, de la importancia de la imaginación, nuestra apuesta siempre ha sido a actividades con materiales muy sencillos, actividades con materiales muy reproducibles. ¿Por qué? Porque queremos que el chico no piense que la ciencia solo se hace en un laboratorio, que la ciencia solo se hace en el salón de clases, sino que si él disfruta este proceso que llevó a cabo en la escuela, diga, pues esto me lo he pasado fenómeno y yo en la casa tengo cosas con las que puedo seguir experimentando, con las que puedo seguir jugando, con las que puedo seguir creando. Entonces, se trata de que demos lugar a un proceso que inicia en el salón de clases pero que no termina ahí, que esto solo sea la piedra angular para que el chico se convierta en un constructor de experiencias, en un investigador de su entorno a través de muchos elementos que puede encontrar en casa, en el barrio, en su contexto. Y aquí es donde salta la importancia de la pertinencia. Si abordamos la ciencia de una forma completamente ajena a la realidad del chico, de una forma totalmente abstracta, pues es difícil que la apropie, no la siente suya. Pero si conseguimos que los contenidos científicos se vinculen con su vida, que sean realmente pertinentes para su experiencia diaria, él los va a apropiar, los va a hacer suyos y cada día los va a ir reforzando. Entonces, por eso mismo digo siempre que nuestra apuesta es por materiales sencillos, fáciles de replicar, para que el chico día a día los pueda estar aplicando en su contexto.